Bueno, es un ignorante, o son unos incompetentes, o son unos cínicos, o son unos atascados, bueno, sí son atascados, y son unos trobladitas políticos. Hay en eso que el legislativo sí tiene preeminencia sobre la Suprema Corte de Justicia. Eso, tenemos amplísima evidencia y jurisprudencia sobre eso. Entonces, el que eso se quede en la Constitución simplemente refuerza algo que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Exactamente. ¿El Poder Judicial no son instancias que están aquí? Entonces, bueno, yo lo decía la semana pasada, ellos tienen todos los incentivos. Uno, los han agraviado. Eso les duele mucho, con los que yo he hablado, les duele mucho que ya los hayan estigmatizado como una bola de corruptos. Y dos, los despidieron. La mitad se va el año que entra. Pero aquí, pues no, no hay que equivocarnos. Esta reforma va porque va, y el Poder Judicial está enojado porque está siendo afectado. El Poder Judicial, en este caso, es juez y pacto. No se puede tomar en serio ninguno de los recursos que ellos están proponiendo porque ellos son afectados por esta reforma. En ese sentido, pues tienen conflicto de interés en cada vez que se proponen, cada vez que proponen algo. Un gusto saludarlos desde su canal, Región Política. Hoy jueves 24 de octubre del año 2024. Cuatro, estaremos hablando sobre los cambios a la reforma del Poder Judicial, la famosa llamada supremacía constitucional, que al parecer, pues no es tanto como supremacía, pero sí es consolidar que las reformas propuestas y autorizadas por el Poder Legislativo, pues tengan, pues ese soporte que durante todos los procesos, no por capricho o berrinche ahorita de los jueces y ministros, lo tumben con amparos, amparos improcedentes, amparos ridículos. Escuchemos cómo la analista Viridiana Ríos le da hasta para llevar a Leo Zuckerman a Riva Palacios, a Raimundo Riva Palacios y hasta Denise Merkel para que vean a esos personajes que siempre nada les parece. Todo les molesta y veamos y lo comentamos. La falta de espacios de negociación que no se hicieron con los jueces porque no se distinguió entre buenos, malos y corruptos, simplemente esta forma generalizada de echarte a un grupo encima. Y hoy veíamos hace unos instantes las imágenes de los trabajadores tomando el poder, el edificio del Consejo de la Judicatura, pero me parece sobre todo que le ha puesto un enorme obstáculo a Claudia Sheinbaum en su inicio. ¿Cuántas veces ha salido en sus mañaneras a tener que abordar el tema, a explicarlo? Bueno, la política, como pensábamos, se está dando en un espacio oscuro, porque además esto que era verdaderamente escandaloso, esta propuesta que presentaron ayer, que es básicamente decir no solo tengo una mayoría, es que la voy a ejercer como a mí se me da la gana, sin ningún tipo, ni tú ni nadie me van a poder decir nada. Lo echaron para atrás. ¿Quién lo echó para atrás? No sabemos. Es decir, el hecho de que esa mayoría, o sea, la opción no sirve nada, no tiene fuerza para hacerlo. Pues sería interesante entender cómo fueron estas disputas y cómo fue la capacidad. Yo quiero pensar que fue la presidenta Claudia Sheinbaum que dijo, a ver, o sea, nos vamos moderando. No sabemos, pero no lo estoy diciendo. No sabemos. No sabemos. Lo que quiero decir es cosas muy fundamentales como esta intención que a mí me parece escandalosa de ayer. No procede, no sabemos por qué. Qué bueno, pero no sabemos por qué. Su relación con el Congreso. A mí me parece que estamos viendo lo que decíamos, que esta reforma judicial iba a succionar parte de la energía o la mayor parte de la energía del primer año de gobierno. Lo estamos viendo. Es para Claudia un problemón, porque por un lado está presentando sus grandes proyectos y por otro lado tiene que salir a declarar y hacer y parchar las cosas de la reforma judicial. Y me parece a mí lo más lamentable de lo que hemos visto es este mensaje de que ellos van a hacer con la Constitución lo que se les pegue la gana. A ver, en la original que tú tienes, iban a cambiar el artículo primero de la Constitución para sacar a México de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, pero a ver, pero se atrevieron a pensarlo. A presentarlo. A pensarlo y a presentarlo. Luego se echaron para atrás. Pero hombre, qué mensaje es ese, Dios mío. O sea, sí, cuidado. O sea, mientras la presidenta está diciendo vamos a dar garantías a la inversión, pues ya no tiene que darnos garantías a la inversión. No tiene que dar garantías de si va a respetar los derechos humanos bajo esta concepción de que pueden hacer con la Constitución lo que se les pegue la gana. Es lo que los griegos llamaban la híbris, la desmesura. Están borrachos de poder. Creen que tuvieron 36 millones de votos y que eso les dé el derecho de hacer lo que se les pegue la gana. Tremendo mensaje de un gobierno que creo que puede caer en muchos abusos o que está cayendo en muchos abusos rápidamente. Yo creo que estamos viendo algo, o desde lo que yo estoy viendo, es algo mucho más profundo y mucho más grave. A mi parecer, lo que yo entiendo es una postura de los líderes del Congreso. Porque esta iniciativa está firmada por los cuatro principales líderes del Congreso. Los coordinadores de las bancadas, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, los presidentes de las cámaras, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez. Entonces son los cuatro principales líderes de Morena en el Congreso de la Unión que lo que hacen es una afrenta a la presidenta. El costo político de esto es para la presidenta de la República. No es para ellos. Hoy escuché una entrevista en la radio, parte de una entrevista en la radio, de Ciro Gómez Leiva con Adán Augusto López. Y me pareció indignante escuchar lo que decía. Y decía, es que presentamos la iniciativa y en la noche nos dimos cuenta que había algunas cosas, no lo estoy citando textualmente, imprecisas, que no habíamos revisado. Es lo que dice, bueno, es un ignorante, o son unos incompetentes, o son unos cínicos, o son unos atascados, bueno, sí son atascados, y son unos trogloditas políticos. Ahí en esos cuatro hay un constitucionalista que es Ricardo Monreal. Entonces no pueden venir a decir que algo ahí como que no lo habíamos reflexionado bien y entonces lo quitamos. El día de hoy, la mayoría que integran los tres magistrados, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, ya autorizaron, avalaron que el Instituto Nacional Electoral continúe la preparación de la elección justamente de los juzgadores. Es parte del Poder Judicial este tribunal y avala, es decir, nulifica de algún modo los recursos que había. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, simplemente es el Tribunal Electoral aplicando la ley porque la reforma judicial ya es parte de la Constitución y no le corresponde a ninguna autoridad el decir que este proceso no pueda llevarse a cabo. Y creo que es muy importante mencionar esto, René, porque realmente en este momento se están discutiendo dos cosas de forma simultánea, dos cuestiones legales, un tanto oscuras, pero que me gustaría clarificar porque tienen implicaciones completamente distintas. Por un lado, estamos discutiendo quién tiene la última palabra, si la debe tener la Suprema Corte de Justicia o la debe tener el Poder Judicial cuando hay una discrepancia en la interpretación de la Constitución, cuando hay una discrepancia entre si una reforma puede o no, digamos, existir dentro de la Constitución. Y en esa discusión me parece que hay muchísima jurisprudencia y hay muchísima evidencia de que el legislativo sí tiene supremacía, de que no se puede declarar inconstitucional la Constitución y que una vez que el legislativo incluye una reforma dentro de la Constitución, pues esta se forma ahora parte de la Constitución. Por el otro lado, y lo que empezamos a discutir el día de hoy debido a la presentación de esta reforma, es algo un tanto más grave y es si dentro de la Constitución se pueden incluir reformas que atenten de forma directa contra los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, digamos, es llevar la discusión un paso más arriba. En la primera discusión me parece que, y lo repito, hay amplísima evidencia de que por supuesto que el legislativo tiene supremacía. Creo que es muy importante acentuar que el legislativo sí tiene permanencia sobre la Suprema Corte de Justicia. Eso tenemos amplísima evidencia y jurisprudencia sobre eso. Entonces, el que eso se quede en la Constitución simplemente refuerza algo que ya venía a suceder desde hace mucho tiempo. Pero es que nada más una cosa, de estos extremos, que me parece que no sería necesario ni siquiera tener que ponerlo en la Constitución, sino irla ganando día a día en tribunales y en la discusión pública. No se necesitaba hacer esto. Esto revela eso, que son trogloditas, porque en realidad no lo necesitaban. Viri dice, con razón, que hay mucha jurisprudencia. Hay un debate al respecto, pero hay una jurisprudencia efectivamente, como lo dice Viri. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo llegas a querer solucionar un tema agravándolo como lo están haciendo? Cuando en realidad lo que tenían que hacer era un trabajo fino, político, preciso, de debate, de demostración de lo que está diciendo, de que en este momento se decidió esto y en este otro esto, y esto no atenta contra el orden constitucional, por lo tanto no tendría por qué echarse para atrás. En fin, es las formas de hacer las cosas que están tensionando y llevando a un punto que me parece muy delicado. Sí de una crisis constitucional, sí de ignorar por completo a un poder, en lugar de darte el tiempo de trabajarlo y de sacar tu reforma como tú la quieras, sin necesidad de tensionar y de reventar las cosas. La primera parte del sexenio, porque sí hay un partido de oposición muy fuerte que tiene la presidenta, y ese partido de oposición se llama Morena. ¿Ibas a decir algo? No, yo creo que, yo quise retomar lo que decía Denise de hacer política, que tiene toda la razón. El problema es que aquí nadie previó que iban a ser los perdedores de esta reforma. Creyeron que iba a ser muy sencillito desaparecer de un plumazo al Poder Judicial. Es que no son estancias infantiles. Exactamente. El Poder Judicial no son estancias infantiles. No, entonces, bueno, yo lo decía la semana pasada, yo estoy en todos los incentivos. Uno, los han agraviado. Eso les duele mucho, con los que yo he hablado, les duele mucho que ya los hayan estigmatizado como una bola de corruptos. Y dos, los despidieron. La mitad se va el año que entra, la otra mitad se va en 2027. Insisto, es un muerto que está pataleando, ¿no? No iban a llegar al cadalso chiflando y aplaudiendo. Iban a ser, ellos también tenían fichas para jugar políticamente y la están usando. Me encanta que muchos están diciendo ahorita es que se deberían de comportar a la altura de la República y ser más responsables. Pues, ¿cómo se pueden poner responsables si cómo los maltrataron y cómo los totalmente los desconocieron? Entonces, claro que iba a haber una reacción y, es más, va a seguir esa reacción, tanto en la movilización como van a seguir sacando amparos y controversias. Y son las armas, son las fichas que tienen para defenderse. Mire, yo quiero clarificar a lo que me refería cuando decía fisuras, porque lo mantengo. Yo no creo que el partido esté tratando de boicotear a Claudia. Creo que a lo mejor estamos sobreleyendo lo que está pasando. Yo lo leo de manera más sencilla. Lo que está pasando es que aquí hay dos caminos de acción. Hay un camino de acción moderado que está banderado por Claudia Sheinbaum y por su equipo. Y hay un camino de acción mucho más radical, abanderado en este momento por Noronha, por Monreal y por otras figuras dentro del Congreso. Ambos caminos llevan a lo mismo. Ambos caminos quieren una reforma del Poder Judicial. Yo creo que no podemos negar, porque así lo ha dicho la propia presidenta, que ella también quiere esta reforma, que ella considera que esta reforma es necesaria y que va a democratizar, es decir, que es positiva para el Poder Judicial. Entonces, realmente, la única diferencia es en los caminos que se están siguiendo. Probablemente, como bien dice Denise, en el tiempo que va a tomar seguir cada camino. Pero aquí, pues no hay que equivocarnos. Esta reforma va porque va y el Poder Judicial está enojado porque está siendo afectado. El Poder Judicial, en este caso, es juez y pacto. No se puede tomar en serio ninguno de los recursos que ellos están proponiendo porque ellos son afectados por esta reforma. En ese sentido, pues tienen conflicto de interés cada vez que proponen algo al respecto. No ceden, no ceden estos periodistas, pues es normal, son del sistema, es normal. Pero en fin, ahí está muy claramente como lo dijo Viridiana Ríos. Es un proceso, es una reforma que va a pasar porque va a pasar. Y no es capricho. Y tampoco podemos decir si es justo o ilegal o injusto o ilegal. No, 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 no. Lo que diga la mayoría calificada, lo que digan los legisladores y los intereses que tienen y se ven afectados los jueces y ministros en la reacción que están, pues, haciéndose notar con amparos, amparos y procedentes. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Yo soy Francis, gracias por su poderoso like y gracias, muchas gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Apoyen al canal, es totalmente gratis. Nos vemos en la próxima. Adiós.